Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y a todas, a todes. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista del diario Contexto y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. Hoy, en el marco de las charlas que nos venimos dando, tanto en el observatorio como en el diario Contexto, tenemos como invitada a una compañera, a una referente política de América Latina, una gran dirigente ecuatoriana que hoy tiene que estar en el exilio y ella nos va a recordar por qué tiene que estar en el exilio, Gabriela Rivadeneira, que también es directora de Ideal, el Instituto de, recordame bien Gabriela, es el Instituto de la Democracia, el hoy al faro. El hoy al faro, correcto. Bueno, buenos días Gabriela, buenas tardes, gracias por atendernos. Qué gusto Héctor, un abrazo gigante a la distancia, muchísimas gracias. Bueno, habíamos estado un par de veces anteriores, pues compartiendo algunos proyectos. Quiero agradecerte siempre por ese aporte a seguir comunicados a nivel de la región. Yo creo que siempre ha sido indispensable y ahora más que nunca que hay una nueva reconfiguración regional. Así que para mí es un placer saludarlo desde un poco más del norte, desde México. Un abrazo muy grande hasta Argentina y todo lo que atraviesa esta gran región. Me encanta estar aquí en este programa contigo. Un saludo a todas y todos. Bueno, para empezar, Gabriela, queremos charlar un poquito la situación de Ecuador, pero antes de llegar a la situación de Ecuador hoy, quería consultarte, que nos recuerdes, vos hoy estás en México, como bien decía, por una situación forzosa, no por el deseo que vos tengas de estar en ese hermoso país que es México, sino porque te viste forzada a estar ahí. ¿Nos recordás un poco cómo llegó esta situación, cómo se produjo esta situación y por qué tenés que estar ahí? Claro que sí. Bueno, sí, muy agradecida de la hermandad y la solidaridad que ha tenido este maravilloso país realmente, que tiene además, no solamente ha sido con los ecuatorianos, o lo fue en su momento con los bolivianos, sino una historia absolutamente grande y fuerte en temas de exilios, de asilos, de refugio político. Y me parece, pues, que ahora con Andrés Manuel López Obrador nuevamente se reivindica a este México solidario y defensor de los derechos humanos. Mi caso particular, o más bien dicho, mi caso representa una serie de casos que vienen enmarcados en el tema de la persecución política que se ejerció en Ecuador con el término de gobierno de Rafael Correa. Como sabemos, Rafael Correa se candidatiza en el 2006, en el 2007 asume por primera vez la presidencia del Ecuador, y de ahí pasaron diez años, hasta el 2017 terminado su mandato, en el que decidimos como organización política tener otra candidatura frente a la retirada temporal de Rafael Correa. Él había anunciado que él terminaba su periodo en el 2017 y su deseo era ir a Bélgica, su esposa es belga, sus hijos estaban en Europa, están en Europa, y retomar la academia, y retomar el tema del pensamiento. Y en efecto así lo hizo. El problema es que ganando las elecciones en el 2017 fuimos absolutamente traicionados, y no lo digo solo como fuerza política, sino como país, como patria, como América Latina, como la región. Todos apostamos por el triunfo presidencial. De Lenín Moreno, en ese momento candidato por la Revolución Ciudadana, ganamos la elección presidencial, ganamos mayoría parlamentaria, pero a los pocos meses pues mostró un viraje conservador y neoliberal profundo. Nuevamente retornó al país el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la USAID, y lo digo nuevamente porque con la Revolución Ciudadana estas agencias habían sido expulsadas de nuestro país por temas de soberanía. Los medios de comunicación, monopólicos volvieron a tomar control de la política nacional, y todo eso, digamos, más la recesión económica, ser inversión, el sobreendeudamiento, crisis carcelaria, crisis de salud, etcétera, hizo que rápidamente nosotros marquemos una distancia y una ruptura definitiva con aquel entonces el presidente Moreno. De tal manera que quedaron dos fracciones, digamos, las de gobierno, en donde se quedó mucha gente que había militado y que había sido incluso dirigente de la Revolución Ciudadana en el gobierno Correa, y nosotros que pasamos bajo la conducción de Rafael Correa a formar el ala del correísmo, digamos, ya casi casi la oposición ha hecho de esta palabra una categoría política en el Ecuador, y bueno, empezó toda una suerte de persecución judicial. Rafael Correa tiene sentencia por influjo psíquico, que es una locura en donde se cuente, realmente no no hay explicación para este mamotreto judicial que hicieron con el caso de sobornos, que más o menos parte de lo mismo que partió de Brecht con Lula o con Cristina en Argentina, es decir, en el mismo formato. Y Jorge Glass, nuestro vicepresidente, fue apresado cuatro años y medio, ahora recobró parcialmente su libertad, porque gracias a un avias corpus que ahora está siendo apelado y está en proceso judicial nuevamente. Y en mi caso, y el caso de otros compañeros y compañeras, fue que octubre del dos mil diecinueve, donde se levantó una gran movilización política social en Ecuador, de la que además la dirigencia del correísmo decidió mantenerse a un lado, porque era una expresión absolutamente social y ciudadana, pues fuimos los responsables según el gobierno de turno y nos acusaron tanto por instigación como por rebelión. Mi caso judicial es instigación, todavía sigue abierto, siendo una locura, realmente no hay por dónde sostener o justificar este caso, ya debió haber sido archivado hace muchísimo tiempo, pero lo mantienen abierto. Acá en México he tenido que acudir al menos tres veces a Fiscalía Mexicana por Cooperación Internacional. Y bueno, ese caso sigue abierto. Y el caso de rebelión, por el que fueron muchos de nuestros compañeros también apresados, algunos de ellos ejerciendo funciones públicas además, pues ahora fueron, pasaron por un proceso de amnistía general en el Ecuador y pudieron recobrar, digamos, su libertad hace muy poco tiempo. Así que así se reduce, digamos, este gran cuento que resulta en estos cinco años de traición, de retroceso, de profundización del neoliberalismo en el Ecuador a través de la herramienta de Loafer. Acá en México no soy la única, somos varios compañeros y compañeras que estamos en condición tanto de asilo como de refugio, entre ellos nuestro compañero Ricardo Patiño, ex canciller de la República, bueno, varios ex ministros, ex asambleístas. Y bueno, pues es lo que nos ha tocado vivir, pero eso no ha querido decir, no quiere decir bajo ningún punto de vista que nos quedemos quietos o estáticos, ¿no? Así que seguimos batallando donde nos toque y esperamos muy pronto que sea nuevamente desde nuestra patria. Para aclarar algo y también reforzar un poco esto que vos bien señalabas, está pasando en toda América Latina, ¿no es cierto? Con esta lógica de Loafer que se ha desatado, esta persecución judicial o política a través de los medios y la justicia para proscribir dirigentes, para encarcelarlos, para sacarlos de la arena política, se llega a estas situaciones de armados de causas que no tienen ni pies ni cabeza y que, como vos bien decías, en el caso de Razael Correa ni siquiera lo pueden culpar directamente por algo concreto, sino que dicen un flujo psíquico. Él, de alguna manera, hizo que otras personas cometieran delitos. Eso vendría a ser lo que sucede. ¿En qué situación se encuentra el Poder Judicial hoy de Ecuador? ¿Hay alguna parte que esto se da en un sector en particular? ¿Es todo el Poder Judicial que funciona con esta lógica? ¿Cómo está el Poder Judicial de Ecuador hoy por hoy? Bueno, sí, el Poder Judicial prácticamente no ha cambiado, digamos, ha seguido cinco años esta misma línea de persecución en todos los niveles. O sea, fue primero a la dirigencia nacional de la revolución ciudadana, pero ha ido a todo tipo de escala, incluso a las escalas más locales o más territoriales. ¿Qué decirte del sistema de justicia? Actualmente está pasando por una crisis, como todo en el Ecuador, lamentable y dolorosamente está en crisis. Mira, hay denuncias todos los días de mediadores y operadores judiciales de que no hay ni siquiera material para poder atender las audiencias de los usuarios, de los ciudadanos y ciudadanas que están resolviendo tanto temas menores como delitos en el sistema de justicia. Tenemos una crisis carcelaria brutal. En lo que van de estos periodos van más de trescientas personas asesinadas en las cárceles. Recientemente hubo un último amontinamiento la semana pasada, donde muchos dicen que son más de cuarenta asesinatos, otros llegan hasta cien asesinatos y no han hecho absolutamente nada. O sea, el gobierno es una especie de dejar, hacer, dejar pasar. No ha tomado ningún solo correctivo. Lo que me asombra brutalmente es la falta y la ausencia total de los organismos de derechos humanos a nivel internacional. Yo digo, si esto pasara mínimamente, ni siquiera en esta dimensión, sino mínimamente en cualquiera de los gobiernos progresistas o cuando nosotros hubiéramos sido gobierno, hubiéramos estado ya con los cascos azules encima. Pero pasa en los gobiernos neoliberales. Pasa además en donde justificativos de estas crisis, pues se refuerzan las alianzas con Washington, ¿no? Y eso ha justificado que en Ecuador retorne la cooperación militar, tengamos financiamiento para armamento militar y tengamos ya una oficina operando del Comando Sur en el Ecuador cuando nuestra constitución lo prohíbe. Digo, todo esto sirve justamente para generar este ambiente de recomposición de ese sistema nefasto que nos ha hecho tanto daño. Pero el sistema de justicia, lastimosamente, no ha cambiado y no tiene avizoramientos de cambiar. Por eso es que nadie tiene garantía de poder estar seguro en nuestro país, ni los que tenemos y hemos sufrido la persecución política, peor aún los ciudadanos y ciudadanas que están sufriendo en carne propia los índices elevadísimos de inseguridad y de sicariato que hay hoy por hoy en nuestro país. Te quería preguntar sobre el rol de los medios de comunicación, porque yo seguí la campaña en un cierto que se hizo en las últimas elecciones presidenciales y era terrible ver cómo Guillermo Lazo, que en realidad era la continuidad del gobierno de Lenín Moreno, se presentaba como la ruptura con todos los años del correísmo supuestamente. Y trataban de mostrar a Andrés Araúz como la continuidad de Lenín Moreno. Cuando Lenín Moreno, como vos bien describís, traicionó no solo al partido, sino al voto popular que lo votó para realizar un proyecto de gobierno que dejó en un cajón y llevó adelante otro muy distinto. ¿Cómo es posible que una parte de la sociedad se ha comprado ese discurso y qué rol tuvieron los medios en ello? Mira, lastimosamente e históricamente, los medios de comunicación monopólicos son corporativos y el hecho de que sean corporativos, pues actúan bajo intereses económicos absolutamente claros. En nuestro caso, la Revolución Ciudadana realizó justamente la aprobación de la Ley de Comunicación en el 2013. Yo recuerdo que estaba en ese momento entrando a la presidencia de la Asamblea Nacional y aprobamos la primera ley que fue la Ley de Comunicación. Y yo creo que esos son de los temas que jamás nos lo van a perdonar, porque obviamente lo que dijimos es, a ver, zapatero tus zapatos, no pueden ser los gerentes o accionistas de la banca los dueños de los medios de comunicación en un país como el nuestro. Porque si no ocurre que toda esa élite económica, pues genera los imaginarios que quieren que se genere socialmente a través de las pantallas y de las radios. Las pocas familias que estuvieron durante décadas a cargo de grandes corporaciones de comunicación, pues tuvieron que someterse también a un proceso de democratización en donde no solo se respetaba, por supuesto, el derecho de la comunicación del sector privado, sino además se reconocía la comunicación pública y la comunicación alternativa y comunitaria, que fue un tema fundamental. Digo esto como una antesala, porque a veces decimos no logramos comprender el porqué de la reacción de ciertos sectores frente a las transformaciones y a los cambios, o el miedo que tienen de saber que esa propuesta de democratización, de ordenar el país, de poner las cosas en orden, pues pueda retornar nuevamente de la mano de un compañero de la Revolución Ciudadana. Y eso fue lo que pasó en la última elección presidencial del dos mil veintiuno, en febrero del dos mil veintiuno, donde teníamos absolutamente todo para ganar. Sí, se cometió algunos errores, pero obviamente la mediática, la élite económica, pues operó justamente para decir, ah, no, es que es la continuidad no solo del correísmo, Héctor, sino que esa venezolanización de la política que manipuladamente la derecha ha hecho en nuestros países, porque eso es una muletilla que tenemos ya por años en nuestros países en todo proceso electoral y frente a cualquier candidatura. Y en ese sentido, pues entonces logran generar estos imaginarios y logran a su vez incidir en el tema de la votación, que es algo que está en análisis y no solamente en el tema de los espacios políticos o partidistas, sino también en los espacios de comunicación, alternativos, comunitarios, en los espacios públicos. Es decir, cómo hacer para que realmente logremos trastocar una estructura de esa manipulación mediática de las grandes corporaciones para realmente fortalecer la democracia. Pues entonces los medios de comunicación se convierten en partidos políticos y esos partidos políticos con sus propios voceros que están todos los días en la pantalla de televisión denigrando y deslegitimando procesos progresistas o de izquierda, pues son entonces los que terminan al final ganando ciertas batallas o concursos electorales. De tal manera que me parece que ahí radica muchísimo el tema de diferenciar qué es la comunicación, dónde se hace comunicación y qué es lo que se convierte entonces en actoría política directa como actores políticos y como partidos políticos que terminan al final afectando la democracia en nuestros países. Sólo para reforzar lo que estás diciendo, me parece que viene al caso, tal vez conoces la anécdota, pero bueno, aquí en Argentina, con el regreso de la democracia en el 83, durante el gobierno de Alfonsín, Alfonsín tuvo varios enfrentamientos con el diario Clarín, que no era el grupo monopólico tan grande que es hoy por hoy, y en una discusión con el CEO del grupo Clarín, se dice que Alfonsín le dijo que él quería su cargo, que Mañeto quería su cargo, y Mañeto le respondió que ese era un cargo menor, que el de presidente de la nación era un cargo menor. Ahí también vemos para algunos CEOs de los grandes medios de comunicación dónde está el poder, dónde radica el poder en la actualidad, y hoy Clarín es un grupo impresionante. Bueno, la ex presidenta argentina, actual vicepresidenta, también ha dicho que estamos con una estructura democrática que surgió cuando los medios de comunicación no tenían este rol en la sociedad, que hoy habría que repensar la estructura democrática y la democratización de los medios es fundamental para poder tener una democracia cierta y seria. ¿Y qué tipo de democracia también, que es otro tema en debate, fuertísimo? Ya no nos alcanza la democracia liberal tal cual ha sido instaurada. Entonces necesitamos sin duda alguna repensar qué tipo de democracia, qué tipo de Estado, qué tipo de país queremos realmente que puedan promover un desarrollo diferente. Quiero hacer una consulta respecto de lo que señalaste de la elección del 2021, donde en primera vuelta Andrés Arau sacó cerca de un 35%, no me acuerdo la cifra exacta, vos por ahí la tenés más clara en ese sentido, pero alrededor de un 35%, y lo que uno ve es que los procesos populares de América Latina cuando van por ahí con su núcleo duro están con un piso que está arriba del 30%, en Argentina, en Brasil, según las encuestas, podríamos exceptuar el caso de Bolivia, pero en varios países es así, alrededor de un poco arriba del 30%, pero no mucho más alto que ese 35, 38%. O sea, tienen un techo también bastante escueto. ¿Cómo romper ese techo? ¿Cómo romper ese techo? ¿Cómo volver a construir esa alianza con la gran parte de la sociedad que ha apoyado generalmente a estos procesos populares y que fue la más beneficiada de estos procesos populares? En Brasil, 36 millones de brasileños salieron de la pobreza durante el gobierno de Lula, millones de ecuatorianos salieron de la pobreza durante el gobierno de Rafael Correa, lo mismo pasó en Argentina durante los gobiernos de Néstor y Cristina, pero sin embargo, en la disputa electoral eso no se refleja tal cual debería ser. Mira, yo creo que sin duda alguna, o sea, el ejercicio de gobierno tiene un desgaste porque tomas decisiones, y las decisiones que tomas no siempre agradan a todo el mundo, pues de eso se trata el tema de la toma de decisiones en países con tanta desigualdad social como los nuestros. Recordemos que estamos en el continente más desigual del planeta, ¿no? Y en ese sentido, el tema de la toma de decisiones termina afectando y afecta principalmente a estos sectores que pueden, a través del manejo económico, pues comandar otros sectores de la sociedad. Y esto no se actúa solo, no es solo las oligarquías de cada uno de nuestros países, sino realmente es un, es toda una estructura que se generó desde la aplicación de la doctrina Monroe en nuestro continente, estamos hablando mil ochocientos veintitrés hasta la fecha, que no hemos podido romper con una lógica de dominación hegemónica basada justamente en la supremacía de estas élites económicas y cómo esto influye de manera directa en nuestros países. Y el resultado ha sido realmente aterrador, ¿no? O sea, tenemos extremos de pobreza, tenemos además una suerte de invisibilización de la mayoría de los sectores en la participación del Estado y de la democracia. Entonces, cuando llegan nuestros procesos progresistas, transforman o buscan la transformación de esas relaciones de poder a través del ejercicio de gobierno, y en esa lógica, pues, se termina afectando no solamente ese estatus quo nacional, sino además se altera la configuración geopolítica. Yo siempre me enorgullezco mucho de esto, porque digo, la primera década del siglo XXI, lo que hizo fue trastocar la geopolítica. Y eso es algo que con el offer, pues, trataron de romperlo, y en efecto, en un determinado momento lo lograron, hasta que ahora hay una nueva reconfiguración. Pero, ¿qué pasa con el electorado? Bueno, entonces tenemos 10 años, 12 años, de una forma de gobierno, de una garantía de derechos que se va naturalizando. Las nuevas generaciones crecen en este entorno donde tienen educación, donde tienen salud, donde prácticamente no se generaron nuevas ilusiones movilizadoras que convoquen a estos sectores sociales a tener razón de organización social y de disputa de estos sentidos del poder. Me parece que ahí recae mucho esto, porque entonces cuando simplemente nos acostumbramos, o cuando esa gente, Héctor, que tú mencionas, que salió de estados de pobreza producto de las políticas de redistribución de la riqueza de nuestros países y de nuestros modelos económicos, lo que hicimos lastimosamente fue que la falta de compañía en la comprensión de ese mejoramiento de la calidad de vida, también muchos sectores entraron solamente en una etapa de consumismo. Y lo que te hace entonces es meterte a la lógica del mercado. Y cuando te metes a la lógica del mercado, el momento en el que te hace falta algo, o el momento en el que te das cuenta que tu aspiracional supera tus propias posibilidades, entonces ese gobierno que generó todas las condiciones a favor para que estés mejor, se vuelven entonces en los primeros detractores de esas políticas de gobierno. Y eso nos pasó en todos los países de nuestra región. Nos pasó en Argentina con el retorno de Macri. Bueno, Colombia no ha dejado, esperemos que ahora la historia sea diferente. Lo mantuvo en Chile, lo mantuvo, regresó en Ecuador con Lenín Moreno esta política, con Bolsonaro en Brasil. Y bueno, empezó entonces a caotizarse la región. Y lo digo porque cuando estos actores llegan al ejercicio de la presidencia y de la gobernabilidad, o digamos, entre comidas, gobernabilidad en nuestros países, lo que hacen es volver a sus políticas antiguas, volver a favorecer a las élites, y eso quiere decir que aquellos que pasaron una clase media que es una clase media no consolidada, retornan a estados de pobreza. Y ese retorno a estados de pobreza hace entonces que la gente tenga la necesidad de volver a organizarse. Yo tengo hoy mucha esperanza, porque si bien es cierto, estos fenómenos, que muchos hablan de un periodo cíclico, etc., yo realmente veo con mucha esperanza porque esas mismas generaciones que crecieron con nuestras políticas, con políticas del bienestar, son los que ahora están sufriendo en carne propia lo que es no tener un Estado. Y son ahora esos, esas generaciones, esos ciudadanos y ciudadanas que ahora se están organizando nuevamente para recobrar los derechos que tenían. Chicos que estaban absolutamente seguros que iban a ir a una universidad, porque ese era su derecho, pues ahora están no solamente sin posibilidad de estudiar, sino sin empleo, y viviendo una de las crisis económicas más jodidas que nos ha tocado vivir como país. De tal manera que esa esperanza que tengo es la esperanza que se ve en los rostros de jóvenes que ahora están organizándose alrededor de la candidatura de Lula. La gran cantidad de jóvenes que se levantaron en Colombia y que hoy son parte de este gran pacto histórico dirigido o liderado por Petro. Estos jóvenes que se están reorganizando en diferentes países de nuestra región. Y por supuesto en Ecuador no es capaz de eso. Ahora mismo hablaba con una compañera que está en un proceso de jóvenes, les decía es que eso es lo que hay que seguir apostando. Cómo las nuevas generaciones van planteando una nueva, no solamente una toma de esa disputa a través de procesos electorales, sino a través de los sentidos, que es otra de las cosas que creo que nos hemos olvidado en los últimos años. No estamos disputando los sentidos, no estamos disputando las ideas, la propuesta, no estamos disputando la estructura, el fondo de la estructura. Nos concentramos en nuestras luchas individuales cuando hay una lucha de clases que se vuelve a reivindicar porque el sistema y el neoliberalismo lo que ha hecho es nuevamente acrecentar esa gran brecha de desigualdad entre los que más han acumulado incluso en momentos de pandemia y los que han retrocedido a estado de pobreza y de extrema pobreza. Así que sí, es un ciclo que hay que seguirlo analizando, que hay que seguirlo pensando, pero sin duda alguna yo tengo mucha esperanza de las nuevas generaciones. En esa línea te quería hacer una consulta porque uno ve que el campo popular a veces se divide en el marco de lo que ha sido una agenda tradicional del campo popular y tal vez la nueva agenda progresista que pone foco en cuestiones de género que a veces chocan con los sectores del campo popular que tienen una religiosidad muy marcada y las cuestiones ecologistas que a veces chocan con también el desarrollo de los países subdesarrollados como son los de nuestro continente que necesitan tal vez apropiarse de los recursos naturales y utilizarlos para sacar a sus pueblos de la pobreza y también un conflicto con los pueblos originarios o con algunos referentes de los pueblos originarios. Entonces, ¿cómo se puede conciliar estas dos agendas? La nueva agenda progresista y la actual. Y con esto voy cerrando ya esta entrevista y esta charla que nos diste el placer de tener con vos. No, gracias Héctor. Y mira, yo creo que son absolutamente conciliables cuando son legítimas. Lastimosamente nuestra historia también nos ha hecho ver que muchos sectores que empiezan a organizarse a través de estas temáticas también vienen con consignas claras absolutamente dirigidas, ¿no? Y lastimosamente la falta de conducción política en muchos de esos espacios hacen que sean presa de ese mismo status quo. No generalizo. Estoy diciendo que ese es un riesgo que lastimosamente vivimos y que muchas veces es difícil derrotarlo porque cuando las aspiraciones son legítimas, pues por supuesto que somos conciliables. Si el progresismo es el único proyecto, la izquierda, ya con el progresismo, son los únicos proyectos que defienden por demás los derechos de la naturaleza porque comprendemos que cuidar la naturaleza es cuidar nuestra casa común, la mejor herencia, y la única herencia que podemos dejar a las futuras generaciones. Nuestra constitución en Ecuador, por ejemplo, Héctor, que es una constitución maravillosa, garantista de derechos, es la única constitución a nivel del mundo en reconocer derechos a la naturaleza, por ejemplo. Pero claro, ciertos grupos de infiltrados pues fueron denominados o titulados como ecologistas los primeros detractores del proceso de la revolución ciudadana. Ventajosamente eso se va cayendo por su propio peso. Lo digo porque ahora son muchos jóvenes los que están empoderados justamente de la defensa de la naturaleza como uno de los temas a topar, pero absolutamente conscientes de que todavía somos un país dependiente. Yo siempre insisto en el tema de recursos naturales cuando hablo de política o cuando mucho más allá cuando estamos en algún tema de clase, seminario, charla o lo que sea, porque a veces no comprendemos por qué es esa obsesión que Washington y las políticas del Pentágono tienen con el sur del continente. Y decimos, bueno, ¿pero qué les interesa si somos un continente tan desigual, si hay tanta pobreza? Es lo que hay bajo nuestros pies. Y ese es el conflicto más grande y el gran rompecabezas de la geoeconomía, la que mueve los intereses hacia América del Sur. Y es que en América del Sur tenemos la reserva de petróleo más grande del mundo que coincidentemente hoy está bloqueada por una política de Estados Unidos y me refiero a Venezuela. La mayor reserva de petróleo del mundo está en nuestro territorio como una de las más grandes importantes reservas de agua dulce que se encuentran en la triple frontera o la mina más grande de litio descubierta hasta hoy en el continente y en el mundo que está en Bolivia coincide un año antes del golpe de Estado su descubrimiento contra Evo Morales que planteaba justamente la nacionalización del litio para producirlo en Bolivia antes que en los intereses de las transnacionales. Y nuestras minas de plata, cobre, oro de toda nuestra región andina está en el top 10 de las grandes minas del mundo en estos minerales. Entonces no es casual que en la geoeconomía regresen a ver siempre América del Sur y uno de los documentos más claves en esto si a alguien le interesa puedo recomendarles justamente el último documento del mapa del Pentágono que lo pueden encontrar justamente en internet sin ningún problema que es un documento que te indica cómo cambiaron los anillos de control, el control político a través de los anillos en zonas de Medio Oriente hacia el control militar en los círculos de recursos naturales de América del Sur y sólo ahí te vas a dar cuenta porque sólo en nuestro continente hay más de 500 bases militares norteamericanas reconocidas por el Pentágono. Entonces esto hay que poner mucho ojo porque no es casual entonces las arremetidas, la necedad de mantener gobiernos neoliberales y además de que muchos de esos gobiernos neoliberales o que muchas agencias de cooperación de Estados Unidos financien iniciativas ambientalistas y ecologistas cuando éstas no son legítimas y se prestan a esos objetivos del norte. Quién la tiene clarita es Álvaro García Linera ex vicepresidente de Bolivia uno de los intelectuales más importantes que tenemos en nuestro continente pues ha generado una serie de documentos y de literatura alrededor del tema de los recursos naturales especialmente dirigido a jóvenes para tratar de comprender cómo se mueve esta dinámica de la geoeconomía y el poder de las transnacionales pero bueno a mí me parece entonces que cuando hablamos de medio ambiente cuando hablamos de naturaleza cuando hablamos de mujeres cuando hablamos de jóvenes cuando hablamos de pueblos y nacionalidades nadie comprende mejor la dinámica que los movimientos de izquierda y los movimientos progresistas porque venimos de esa realidad porque venimos de esas organizaciones sociales y porque no es contradictorio lo contradictorio sería que una organización feminista o una organización ambientalista apoye un proyecto de un banquero como el presidente Lazo y por hoy en el Ecuador entonces ahí no se encuentra punto de conexión porque obviamente es un interés manipulado pero con las aspiraciones legítimas y las grandes organizaciones sociales mucho más la feminista que está marcando un cambio de esta época pues con más razón tenemos muchas más similitudes que diferencias y yo creo que esa capacidad de diálogo con una madurez política que a veces es la que nos hace falta en nuestras propias organizaciones políticas es lo que necesitamos para que las coaliciones no solo sean partidarias sino sean profundamente sociales hacia eso tendríamos que ir y que empezar a construir en nuestra región Gabriela Riva muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por todas estas aclaraciones y bueno seguimos en contacto para seguir charlando y seguir debatiendo sobre lo que pasa en América Latina ojalá pronto sea aquí en Argentina de manera presencial y bueno y ojalá pronto también sea en Ecuador donde tengas derecho a regresar como corresponde que así sea muchas gracias Héctor un abrazo fuerte siempre a las órdenes y pues que viva Argentina que viva México que viva nuestra patria grande y que aguante mi patria que resista Ecuador que pronto vendrán nuevos tiempos estamos seguras y seguros de ello un abrazo grande un abrazo un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande